Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a este 2020 donde venimos con toda, de verdad. Y por eso les traigo este video, quería que este video fuera el primero del año, porque seguramente muchos de ustedes quieren este año tener un Instagram más pro, como meterle más la ficha a Instagram, y a pesar de que ya saben que tengo una discusión interna con esta red social que a veces la amo y a veces la odio, quiero traerles este video que sé que les puede apoyar muchísimo para tener una mejor interacción en Instagram, tener un mejor perfil y un equilibrio que creo que es lo más importante. Recuerden que en el canal hay varios videos sobre esto, se los voy a dejar en una lista de reproducción acá, por si quieren saber un poco más al respecto y ahora sí sin más preámbulos, vamos a empezar. No sé si ustedes recuerden que en algún video yo les había contado que yo no era la más fan de usar hashtags, de hecho yo dejé de usarlos mucho tiempo porque no sabía cómo usarlos, así que prefería pecar por no hacerlo, que pecar por utilizarlos mal. Pero me di cuenta que los hashtags son una herramienta muy buena, sobre todo si tú no tienes una cuenta tan grande y quieres empezar a tener más visibilidad de cuentas que obviamente no te siguen. Entonces, es una estrategia muy buena que igual toma tiempo, porque esto recuerden que no es de un día para otro, si quieren crecer de manera orgánica, si no quieren llenarse de seguidores falsos, o de seguidores que no van a interactuar en lo absoluto con tus publicaciones, he encontrado que la mejor manera de utilizar hashtags... Hashtags... Número uno, utilizar hashtags que estén relacionados con lo que tú haces. Si tú tienes un perfil, yo qué sé, de ejercicio, tienes un perfil dedicado a moda, la idea es que busques hashtags... ¿Bua? Lo ideal es que busques hashtags que tengan que ver con este tema, no como hashtag sigue a mí, te sigo porque no tiene nada que ver y no funciona. Si la queremos usar como herramienta de crecimiento, debemos aprender a utilizarla bien. Otra cosa es que, no sé si se acuerdan que respecto a esto del algoritmo y una cantidad de cosas, era mejor no utilizar tantos hashtags, entonces les recomiendo que busquen, por ejemplo, yo qué sé, 30 o 40 hashtags que sepan que funciona con su contenido. Algo que tienen que pensar es que no sean hashtags tan populares, porque si tu cuenta, por ejemplo, no tiene mucha visibilidad, tienes una cuenta que hasta ahora está creciendo y pones un hashtag, yo qué sé, hashtag iPhone. Pues cuando tú pongas ese hashtag, miles de personas al mismo tiempo que tú van a estar posteando una foto con ese mismo hashtag y no va a tener sentido que utilices esa etiqueta para que más personas te encuentren porque tu publicación se va a perder muy rápido dentro de ese hashtag. No sé si me están entendiendo. La cuestión es que busquen hashtags que tengan relevancia, que no sean tan populares, pero tampoco que los conozcan cinco personas y ya. Lo que yo les propongo es que se hagan una lista de los hashtags que les sirven. No sé, pueden ser 30 o 40, 50, como les digo, y que los vayan variando de 5 en 5 en sus publicaciones. Porque algo que no sé si es del todo cierto, pero ya saben que sobre el algoritmo de Instagram se rumoran bastantes cosas y es que si tú saturas tu foto de demasiados hashtags, puede que el algoritmo diga esta foto está haciendo spam, entonces no se la voy a mostrar a nadie. Y en ese caso tampoco va a funcionar como herramienta de crecimiento. Así que si se usan bien, puede ser una estrategia interesante para que más personas conozcan tu cuenta. Este punto para mí se ha vuelto muy importante a medida de que mi cuenta ha ido creciendo porque he entendido que es demasiado importante tener orden y equilibrio. Para Instagram como aplicación es muy valioso el hecho de que tú pases bastante tiempo ahí y de que logres que más personas pasen la mayor cantidad de tiempo posible con tus publicaciones o viendo tus historias. Ya saben que Instagram funciona como una empresa y para ellos entre más tiempo las personas estén en la plataforma, más publicidad pueden poner, etcétera, etcétera. Entonces, algo que quiero recomendarles es que si se quieren tomar Instagram más en serio, poner la cuenta en modo empresarial o modo creador, que es ahorita algo que he visto que funciona tan bien, bien, háganlo pero sin obsesionarse con esto, porque la manera en la que una cuenta puede crecer es periódicamente. Si ustedes han visto que hay cuentas que crezcan de un día a otro, eso pasa o porque están llenas de bots o porque, no sé, tuvieron suerte pero eso no es el común denominador. Entonces, lo que pueden hacer es organizarse, por ejemplo, hacer un horario donde ustedes sepan que van a tener constancia de que las personas que los siguen van a tener periódicamente contenido interesante, pero que no va a ser como que se saturen de que tienen que publicar cosas, que es algo que en lo personal y de este lado los que creamos contenido. Siento que a muchos nos ha pasado que en algún momento sentimos esa presión de Lo que quiero recomendarles acá, que esto es algo un poco más personal, es que independientemente de que tu cuenta sea empresarial o sea una cuenta dedicada a ti como creador de contenido, tengas equilibrio, organizes una agenda para que no estés saturado y te cargues de alguna manera con contenido, porque a la larga Instagram es una aplicación y no vale la pena desgastarse por eso. Ok, esto es algo que creo que ahorita en 2020 también se va a poner súper en tendencia y es el video. Ya saben que Instagram es una aplicación de Facebook o que Facebook la compró y para Facebook el rey es el video sobre una foto, lo que sea que tú pongas. Como les conté anteriormente, Instagram funciona como empresa y entre más tiempo pasa la gente en la aplicación, más oportunidades tiene Instagram de mostrar publicidad y así ganas dinero, shalala, shalala, esto ya todos lo sabemos. Entonces, ¿por qué el video es tan importante? Porque lo que tú gastas viendo un video de 3 minutos o 5 minutos o 10 minutos no es lo mismo que gastas viendo una publicación que la miras, no sé, 3 segundos y ya haces scroll. Entonces para Instagram siempre va a ser muy bueno el hecho de utilizar los videos, el recurso como Instagram TV. Si les soy sincera, cuando yo empecé a utilizar Instagram TV estaba totalmente escéptica porque yo no veía contenido ahí. Entonces dije, ¿para qué voy a hacer un video que además la gente no va a ver? Y me di cuenta que en realidad lo vio mucha gente. Y acá ustedes pueden crear contenido de lo que quieran que crean que pueda aportarle a los demás. Creo que eso es lo más importante y más adelante lo tocaremos, pero sí. Tanto los en vivos como los videos y las historias son un punto muy importante, diría yo que un poco más que el hecho de publicar fotos. Entonces pueden dentro de su agenda hacer, no sé, un video de Instagram TV cada, yo qué sé, una vez a la semana o cada 15 días o una vez al mes, simplemente para probar qué tan bien se mueve este contenido en tu perfil. Además que en mi experiencia personal me di cuenta que los videos de Instagram TV los ve mucha gente que no te sigue. Así que si aportas algo de valor, seguramente también vas a encontrar más seguidores nuevos el feed o el grid de Instagram, como ustedes le llamen. Esto en mi experiencia quiero contarles que evidentemente sí funciona porque somos seres visuales y porque nos gusta ver las cosas organizadas, que se vean estéticas y eso nos llama más la atención y retiene más nuestra, ¿cómo se dice? visibilidad. Bueno, en fin, nos retiene más tiempo viendo un perfil. ¿Qué es si vemos un perfil que no está tan pensado? Saben, esto ya lo hemos hablado mil veces en el canal. Si quieren pueden ver un video que les voy a dejar acá, que es justo sobre ideas de feeds de Instagram que ustedes pueden utilizar, pero díganme si quieren que hagamos uno nuevo tipo 2020, no sé, cuéntenme ustedes. El punto es, sí es importante tener un perfil organizado, pero ojo, y esto lo he puesto en práctica varias veces, el feed no es camisa de fuerza, el feed no es como muchas personas a veces me han preguntado de Cami, tengo un feed y ahora quiero cambiar mi estilo de edición y entonces tengo que borrar las 500 fotos que ya subí antes. No, no tienes que borrar las fotos. Yo he cambiado mi feed varias veces y me siento súper bien de haberlo cambiado porque muchas veces simplemente cambiamos nuestra perspectiva de ver algo. Y ustedes saben que Instagram también es una red social bastante creativa de alguna manera. Entonces, si tú quieres experimentar otro estilo de edición, otro estilo de fotos, hazlo. Pero todo es como una transición. De hecho, muchas veces funciona más un tipo de feed que otro, pero hasta que no te arriesgues a cambiarlo, no te vas a dar cuenta de si funciona o no para ti. Pasa mucho sobre todo cuando empezamos a aprender un poquito más de estilos de edición o de fotografía y queremos ponerle un poquito más de calidad a las fotos. Entonces aquí quiero decirles, si ustedes quieren cambiar su feed, no se sientan amarrados a lo que ya están haciendo antes. Intenten llevar una estética y un orden, pero no se sientan frustrados o forzados a no publicar ciertas cosas porque van a dañar su feed. Porque como les digo, la única manera de saber si funciona es haciéndolo. Este también es otro tip para crecer si tu cuenta no es tan visible o tan grande en este momento y quieres que tenga un poquito más de alcance. Y creo que ahorita es de lo más divertido y es utilizar los filtros de Instagram, que ahorita hay un montón de filtros, cada vez salen más. Y la verdad es que también le dan un estilo y una estética chévere a las historias. Entonces, una manera en la que pueden utilizar esto como estrategia de crecimiento es que al momento en el que publiquen una historia utilizando uno de los filtros, etiqueten al creador. Yo he visto que muchos creadores de filtros siempre en sus historias repostean a las personas que están utilizando sus filtros y por lo general los creadores de filtros tienen un poquito más de alcance o más visibilidad o más seguidores. Entonces, si tú haces una historia que esté entretenida, divertida, que sea llamativa y logras que el creador del filtro te comparta, muy seguramente va a llamar la atención de más personas que siguen al creador del filtro, que van a ir a tu perfil y si les llama la atención tu perfil, pues nuevos seguidores. Este tip también es algo un poco más personal y es que tengan paciencia y constancia. Como les digo, crecer y de manera orgánica no es para nada rápido, no es de un día para otro. Muchas veces tienes picos donde tal vez alguna publicación tuya se viralizó o la vio más gente, entonces en ese momento tal vez tengas un poquito más de crecimiento, pero no es algo que vaya a ser constante. Miren, algo que yo les puedo decir es que en el momento en el que yo hice, no sé si recuerdan que yo intenté hacer el reto de 365 fotos en 365 días, y fue supremamente agotador. Pero me di cuenta que la verdad, como estaba creando contenido tan seguido, crecía mucho más rápido que lo que por ejemplo crezco ahora, porque ahora publico yo qué sé, una foto a la semana o dos fotos a la semana, entonces en ese momento estaba tan activa que muchas personas estaban interesadas en el contenido que publicaba y empezaban a seguirme. Acá pueden armar la estrategia que ustedes quieren, si quieren una foto cada dos días, yo qué sé, pero recuerden que esto es despacito. Esto no es de que a los dos días ya tengas 3.000 y 5.000 y 10.000 seguidores, no pasa así, ni siquiera con cuentas como la que yo tengo en este momento, no pasa eso, es de constancia y de paciencia. Y otra cosa que he visto que pasa mucho, muchas veces me escriben como, cada día es que estoy desesperada por encontrar seguidores y por qué me sigan y por qué no crezco y yo, ok, número uno, no te desesperes, o sea, no puedes dejar que una herramienta y una aplicación domine todo tu ser, entonces, número uno, no se desesperen. Y número dos, a veces cuando me escriben eso lo que hago es, ok, déjame ver tu perfil y me meto a los perfiles y son perfiles que tienen dos fotos publicadas hace seis meses. Es como, ¿cómo pretendes que alguien esté interesado en un perfil así que no aporta nada de contenido? ¿Saben? Literalmente. Entonces, piensen mucho en ese tipo de cosas y verán que poco a poco eventualmente van a ir creciendo. Otra recomendación que quiero hacerles y sobre todo porque siento que ahorita hay tanta gente que usa Instagram que por más de que tengas miles y miles de seguidores, no todo tu público va a ver tu contenido y es que te ocupes más en crear una comunidad que en llenarte de seguidores. Como les digo, ahorita hay demasiados usuarios en Instagram y si tú eres una persona que simplemente quiere tener seguidores porque sí, va a ser demasiado difícil y lo más probable es que tu cuenta suba y luego baje y se estanque. Intenten crear una comunidad y para crear comunidad es importantísimo que aporten valor y como les digo, no tiene que ser algo muy pensado si ustedes quieren compartir, no sé, temas de música, de arte, de, yo qué sé, de edición, de selfies, de, no sé, cocina, moda. Hay demasiados temas ahorita, no se me ocurren más, pero de verdad que poco a poco en inspiración para otras personas y digan, ok, esto me parece interesante, hay algo que no sabía, me gusta como esta persona hace lo que está compartiendo y que lo voy a seguir. Créanme que de esa manera es muchísimo más fácil tener interacción real en cada una de tus publicaciones y de tus fotos a que estés lleno de seguidores y que siempre tengas que andar rogando que te den un like o que te comenten o que sean personas que de verdad no están interesadas en lo que haces. Entonces siempre piensen en eso. Es mejor tener una comunidad, así sea pequeña, así sean 500 seguidores, 1000 seguidores, 2000, pero que estén interesados en lo que tú haces y no 100.000 seguidores que no les interese en lo absoluto lo que tú compartes. Algo que es importante y que quiero recalcar a la hora de que ustedes estén pensando en crear una comunidad en Instagram es que se enfoquen específicamente en un tema. De esta manera va a ser muchísimo más fácil que si la gente te busca y diga, ah, ok, esta persona habla de tatuajes, habla de arte, habla de música, habla de maquillaje, pero que principalmente la gente sepa que si te sigue, te sigue por cierta razón. Importantísimo, no obsesionarnos. Recuerden que Instagram es una empresa. Ahorita hay demasiada gente creando contenido en Instagram, subiendo muchas cosas, así que el hecho de que te sigan mil personas no es garantía de que vas a tener una buena interacción. Entonces tengan en cuenta que así ustedes sigan absolutamente todos los pasos al pie de la letra. no siempre va a ser garantía de que te va a ir excelentemente bien porque el algoritmo de Instagram está diseñado para que a veces tengas más interacción y otras veces no tengas tanta. ¿Por qué? Porque es mucho más adictivo el hecho de que tú pierdas y ganes que siempre estés ganando. Entonces, si tus publicaciones van de 2.000 likes a 5.000 likes a 10.000 likes, tú no vas a sentir tanto interés por pasar tanto tiempo en la aplicación. Y como a la aplicación le interesa que tú todo el tiempo estés ahí, comparte y comparta cosas, entonces no se obsesionen, no piensen como que algo está mal en ustedes y por eso no tienen tanta interacción. Eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Cuéntenme ustedes qué otros consejos nos quieren dar en la parte de abajo. Cuéntenme también si quieren que hagamos el video de Ideas de Feeds 2020. Les voy a dejar por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.